¿Te gustaría aprender a eliminar el fondo de cualquier imagen que desees? Quédate en este video y te enseñaré cómo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, mi nombre es Rodrigo Cortés El día de hoy les enseñaré a cómo eliminar el fondo de cualquier imagen que desee Lo primero que vamos a hacer es hacer ingresar a Photoshop Arrastramos la imagen a trabajar Una vez introducida la imagen En el caso mío yo tengo aquí los marcos color negro Así que lo que voy a hacer va a ser seleccionar solamente el espacio de trabajo Con el que voy a hacer el recorte Y para eso en este momento voy a agarrar y voy a seleccionar todo el espacio Voy a seleccionar Perfecto, ahora nos vamos a ir a imagen Y a imagen le damos recortar Listo, ya tenemos ahora el espacio con el cual vamos a eliminar el fondo En este caso vamos a hacer CTRL J Y esta capa va a ser en la que vamos a trabajar el recorte Hay muchas formas de hacer un buen recorte Algunos utilizan las herramientas de selección rápida Como estas de aquí Está la herramienta de selección rápida Y está la herramienta de varita mágica Que esos son para eliminar fondos Pero ocurre lo siguiente Que a veces el fondo no queda de la misma forma o del mismo detalle que uno desea Así que en este caso vamos a agarrar Vamos a trabajar con pluma Para esto vamos a acercarnos a esta imagen Apretando CTRL AL más y clic Perfecto Vamos a acercarnos Y vamos a empezar a hacer pequeños puntos Para empezar a trabajar nuestro recorte Para los que no saben Para hacer estas pequeñas curvas Se le da primeramente un clic Y apretando la tecla CTRL Puedes darle la forma que deseas Yo en este momento voy a empezar a seleccionar todo Voy a adelantar un poco el video Para que no sea muy tedioso Así que en un momento termino Perfecto Una vez seleccionado todo Vamos a agarrar y sobre el trazo Le vamos a dar clic derecho Hacer selección Y CTRL J Perfecto Ahora si pueden observar En este instante ya nuestro fondo se eliminó por completo Pero vamos a hacerle un pequeño detalle Aquí para que quede mucho más fino el corte Vamos a ver un poco aumentando de radio Un poco de redondeado Y queda más suave los bordes Para que no se vea muy tosco el corte Perfecto Ahora le vamos a dar OK CTRL J Y como pueden observar El borde queda mucho más redondeado y más fino Y con esto ya estaría prácticamente nuestro recorte Nosotros eliminamos el fondo por completo Ustedes pueden ponerle un fondo adicional si desean En este caso yo les voy a hacer un ejemplo Pueden agregarle el fondo que ustedes deseen Con el tipo de desenfoque Ya el tema de iluminación Voy a indicarles en otro video Cómo pueden hacer un buen montaje En este caso pongámoslo ahí Y ya se les cambió el fondo por completo Y si ustedes lo único que quieren Es agarrar y tener la imagen En formato PNG Para poder trabajarlo luego Lo dejamos en formato PNG Nos ponemos a archivo Exportar Guardar para web En formato PNG 24 Seleccionamos aquí Y le damos guardar Yo le voy a poner aquí PNG Perfecto Guardar Y con esto estaría finalizado Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Denle un me gusta Compártanlo Suscríbanse Y nos estamos viendo en el siguiente tutorial Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!